Quiero presentarles a un amigo que es demasiado especial, él le encanta la moda y también hace parte de la música. ¡Jambo! Yo digo siempre, tim, 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 tim. Jambo, todo el mundo dice como que se dice jambo. Jambo o jambo. Jambo, con un flowcito ahí al final. La primera parte jam, que viene del jamming, que ustedes saben que el jamming es crear música desde cero, sin estructura, como la improvisación. Y Bo en francés, que es bello. Entonces, como lo bello de crear sin estructura, desde cero. Hablemos un poquito de esa pasión por estos dos temas de arte que lleva tanto esfuerzo, la música y la moda. Bueno, yo empecé hace dos años y medio, más o menos, con ambos proyectos de la mano. La primera vez que me presenté como cantante, también presenté mi primera pasarela, pasarela de inclusión 2018, y ahí todo me hizo sentido, como... ¿Esa fue Laxity? Ajá, Laxity. Laxity. Ahí con mi productor Macio en vivo, estuvimos presentes, pues, presentando la pasarela y también la música. Y desde entonces he venido trabajando en este proyecto, que es como una película visual. Para mí es como tratar de representar algo más allá de solamente una canción, sino generar como todo un movimiento con mi arte, con mis letras. Ese gusto por la moda, así rápido. ¿Quién fue el que te impulsó y te dijo tengamos estas prendas, tu abuela, tu mamá, porque la abuela de Jambo es también influencera? Ah, sí. Que mi abuela y mi tía también, que ella es pintora. Ok. Entonces, obviamente, como que me abrió un poco ese espectro de lo distinto, de lo raro, de lo poco convencional. Ajá. Y me encanta, lo llevo adentro, o sea, sin nada en mí. Bueno, Jambo, vamos a hacer un reto. Ok. Aquí en like, pero antes de hacer este reto te pregunto, ¿vos a qué le das like? Le doy like a muchas páginas de moda, muchos fotógrafos locales, internacionales, que tienen un concepto distinto, raro, que proponen cosas fuera de lo común. Se pasa volando. Sirve la libertad. Sirve 10 segundos para ponerte los zapatos al revés. Ok. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Ah, lo logró! Sí, sí pudo, pudo. Bueno, vamos con el segundo reto, va. Apenas bailar salsa con los dos zapatos al revés. Dice, haz 10 sentadillas en 10 segundos. ¿Haz qué? 10 sentadillas, sí. 10 sentadillas. Vamos, una, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y el último. Ojalá de toque pregunta, porque más cerca al micrófono, más cerca al micrófono. Te llegaste a caer en público. ¿Y cuándo, cuándo? ¿Cómo fue eso? En patines. Iba en patines y tal. Y las rodillas así. Jambo, ¿qué viene para vos? ¿Qué hay por ahí planeado? ¿Tenés algo que nos quieras contar? ¿Pronto llegará una nueva producción? ¿Estás haciendo mucha música? ¿Me contaste por ahí internamente? Sí, estoy trabajando en mi álbum, que sale en dos meses, en este año, también en una producción visual, que es el nuevo videoclip de una canción que se llama Vendecímelo, que pronto va a estar por ahí en las plataformas. En tu marca, que se llama Arroba Yurat Pacer. Pacer, ajá, Yurat Pacer. Sí, la van a barrar. Sí. ¿Qué viene por ahí? ¿Hay algo planeado, alguna colección, algunos nuevos diseños? Sí, una colección también. En noviembre sale esta colección. Es inspirada también en la raza afro, con muchos colores vivos, estampados, y también ropa muy holgada, como oversized. ¿Pero para hombre y mujer o solo para las chicas? No, hombre y mujer es sin género. Sin género. Bueno, nos encanta tenerte acá, Jambo, el tiempo se pasa volando. Pero diga rápido las redes sociales, sí, para que... Ah, sí, síganme en Jambo para la música y Yurat Pacer, yo poniéndome los zapatos.